¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Samuel de The Geek World y estoy aquí con un nuevo video para el canal, el cual es el segundo capítulo de la enciclopedia Marvel. El primer episodio obtuvo unos muy buenos resultados y se los agradezco enormemente por todas las visitas y los likes que tuvo ese video. Si todos estos videos continúan con dicho apoyo, yo les seguiré trayendo esta sección con más frecuencia. En este episodio miraremos otros 5 personajes de Marvel Comics al igual que en el primer episodio y no hablaré muy a detalle de estos, pero sí lo suficiente para poderlos ubicar en la gran baraja de personajes con los que cuenta este editorial. Algo que olvidé mencionar en el primer episodio es que si ustedes quieren que hable con más profundidad de alguno de los personajes que mencionaré en estos videos, lo dejen en los comentarios y yo lo haré. Y sin mucho más que añadir, comencemos con este video. Este segundo capítulo lo iniciaremos con Agent Zero, cuyo nombre real es Christopher North, pero después fue cambiado a David North, cuya primera aparición fue en el X-Men volumen 2 número 5 de febrero de 1992. Christopher North nació en Alemania oriental y terminó luchando contra la opresión del régimen comunista. Fue reclutado por la CIA para el proyecto de Weapon X y ahí cambió su nombre a David North. En el inicio de los años 60 fue compañero de Logan y Victor Creed, quienes años después serían Wolverine y Dientes de Sable respectivamente. Todo esto en el equipo X perteneciente a la CIA. Más tarde se volvió en un mercenario con el nombre clave de Maverick, pero después de casi ser asesinado por Dientes de Sable, vuelve a Weapon X muy a su pesar y ahí le salvan la vida. Después se convierte en el líder de operaciones especiales del proyecto bajo la identidad de Agent Zero. Entre sus poderes puede absorber la energía cinética y utilizarla en forma de fuerza sobrehumana o liberarla como onda expansiva. También tiene poderes curativos mejorados y uno supresor del envejecimiento. Continuamos con otro personaje, esta vez uno nacido en las páginas de Incredible Hulk. Este es Agamemnon, cuyo nombre real es Valley Halfling y tuvo su primera aparición en Incredible Hulk Vol. 2, número 381 de mayo de 1991. Siendo hijo de diosas gardiano y una madre mortal, Valley ofreció a la raza alienígena troyana lo mejor de su futuro y linaje, a cambio del conocimiento de la inmortalidad. Él deseaba mejorar la condición humana al acabar con las guerras, el hambre y la enfermedad, por ello terminó fundando el Panteón, un grupo de expertos invencionistas entre los que están muchos de los hijos que engendró a lo largo de los años y otros tantos adoptados. Luego que su traición hacia sus hijos fue descubierta por el Panteón, trata de matarlos a todos, pero aparentemente muere cuando su cohete se estrella al intentar escapar del Panteón. Entre sus poderes tiene que es virtualmente inmortal, proyecta un oleograma de sí mismo como anciano barbudo, por lo que nadie sospecha que su aspecto real es el de un adolescente. Continuamos con otro personaje, ahora vamos con uno llamado el águila, pero cuyo nombre real es Alejandro Montoya. Este tuvo una primera aparición en Power Man Iron Fist número 58 de agosto de 1997. Este es un hombre nacido en Madrid. Él desarrolló la capacidad mutante de lanzar descargas eléctricas a través de conductores de metal. Haciéndose un hueco en Nueva York se unó a otros vigilantes disfrazados, llamándose a sí mismo el águila y luchando contra los que se aprovechan de los necesitados, personas como traficantes, usureros y similares. Todos sus actos le generaron problemas con la policía y con los famosos Luke Cage y Iron Fist. Entre sus poderes tiene que puede lanzar ráfagas electrostáticas de hasta 10.000 voltios a 9 metros de distancia. Es un espadachín consumado y cuenta con una fuerza y agilidad superiores a la media. Pasamos a otro personaje, el cual nació en las páginas del Fantastic Four Anual número 23 de 1990. Este personaje es conocido como Ahab y su nombre real es Dr. Roderick Campbell. En una era futura que puede tener lugar o no, creó un método para esclavizar mutantes bajo su voluntad convertidos en sabuesos y usados para dar caza a sus compañeros mutantes. Después de ser herido de gravedad durante su huida al pasado de su mejor sabueso, Rachel Summers, su cuerpo fue reconstruido cibernéticamente y posteriormente se convierte en un enemigo de diversos equipos de la patrulla X. Entre su gran gama de poderes posee un cuerpo robótico y empuña lanzas psíquicas que producen dolor, esclavizan a su voluntad o destruyen. Y del último personaje del que hablaremos en este segundo capítulo es uno llamado Ahak y tuvo su primera aparición en The Eternals volumen 1 número 2 de agosto de 1976. Ahak es uno de los eternos de Polaria, era el interlocutor en la tierra para la tercera y la cuarta huestes de celestiales. Trabó amistad con el arqueólogo Daniel Damián, cuando la hija de este fue asesinada un vengativo Damián utilizó la tecnología celestial para convertir a Ahak en un monstruo asesino y lleno de culpa se desintegró a sí mismo y a Damián, pero después Ahak fue resucitado por su hermano Arex. Entre su gama de poderes cuenta con una fuerza sobrehumana, prácticamente inmortal e invulnerable, puede levitar psíquicamente, reordenar la estructura molecular de los objetos y proyectar energía cósmica. Y muy bien amigos, hemos llegado al final de este segundo episodio de la enciclopedia Marvel. Ya saben que si les gustó el video pueden dejar su like y lo pueden compartir con sus amigos para llegar más pronto a los 500 suscriptores, ya que les tengo preparado un sorteo al llegar a dicha cifra. También los invito a que se suscriban al canal y dejen las sugerencias en los comentarios, yo leeré todos estos y tomaré las ideas más interesantes para futuros videos. También los invito a que me sigan en Instagram y en la página de Facebook, donde ya superamos los 100 seguidores. En serio se los agradezco demasiado por todo el apoyo. Y bueno amigos, ya sin nada más que decir, yo soy Samuel y esto es The Geek World. Nos vemos hasta la próxima.